¿Cuánto el busteo de FF? No hay carries aquí, güey. Oh, bueno, creo que sí, güey. A ver. A ver. Es que en el WoW, claro, se realiza de forma diferente. En el WoW es otra cosa, güey. Hay que recorrerse de stream, morí muchas veces, güey. Pues aquí yo voy a morir también muchas veces porque soy nuevo, güey. Ya, ya, ya. No hay carry aquí, güey. A costado del boss. A costado del boss. Ah, mierda. Mirando hacia el norte. Separación. Pero vamos a ir adentro del boss ahorita, primero. Sigue adentro del boss, adentro del boss. Reparente. Ok. 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 Como la raid es pequeña exactamente, ajá. Claro. Lo hace un poquito menos estresante que 30 cabrones en una raid como en WoW. Pero oye, también me gusta. A mí me gusta mi raid. De WoW, eh. A mí déjame, WoW, en paz. Sí. 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 No, 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 no. Qué Difasión. Y esta es la raid fácil, se supone, wey. ¡Suscríbete! pues si no la mecánica de check dps especial para de percepción traducción carreado segway segway todo estúpido todo imbécil hay aquí que es el norte no a mis ojos jajaja jue puta bien doño a ver si te viene halo Siguirá el número dos, seguro el número dos, seguro el número dos. Ok. Justamente, justamente lo estoy parado, justamente lo estoy parado. Ok. Tanks, quédense ahí, TPS vayanse para el norte, el pista del norte. Uy, uy, uy. Uy, te gano. Sí. Tengo LV, LV. Mucha repos, follow, güey, bienvenido. Ok. Detrás del boss. Y van a seguir al dos, ok. Uy, uy, uy. Precisamente no lo oigo. Men. Uy. Detrás del boss, detrás del boss. Y detrás del cristal también. Uy, 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 uy. Ok. Daño en área que se viene. Y dejen que el cap se quede al frente del boss. Todos atrás del boss. Tiene un cooldown. Cuando viene el gangbuster. Listo. No me bajó nada, güey. Ya estoy aprendiendo, pendejo. Por eso no me lo estoy comiendo. Aquí en grupo. Aquí en grupo. Juntitos, juntitos. Ahí está. Los santos. Ahí está el boss. Ahí está el boss. Ok. La siguiente mecánica va a ser orbes. Oh, campbuster. Sí, campbuster. Ok. ¿Litos? Oh, my God. Lo tiene Dexia. Lo tiene Dexia. Siga sus grupos. Sí, siga sus grupos. Uy. ¿Ahora no era? Ah, sí, es el clock. ¿Vas el clock? Ahora sí se casa. Ahí está. Corre, corre, corre. Corran. Perfecto. Acostado, acostado del boss. Acostado del boss. Acostado del boss. Reciendo, eh. Reciendo Junior. Mantén el no norte. Mantén la fusión del norte. Y afuera del boss. Afuera del boss. Afuera del boss. Uy, 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 uy. Ya, 2% de vida. Y se va a acabar. Las otras hoy. Daño en área. Se murió. Oh, sí, men. Easy peasy. Easy kill. Easy peasy. ¿Dónde se le sube la dificultad de esto, eh? Está muy fácil esta verga. Está muy fácil esta verga, eh. Está muy fácil. Está muy easy. ¿Dónde le subo la dificultad de esto, güey? Tráganme a Thanos, güey. Tráganme a Thanos. Bueno, ya estoy listo, güey, pa' Ultimate. Pero dile, mueve al oeste. Es que dice norte-sur. Norte-sur. Y es como... Puta madre, güey. Sí, maestra.